Misión de pistola, condición... ¿Qué pasa si combino dos de estas? Oh, eso no me es útil, por ahora. Puta madre. Sería tan pronto Mr. X y Lickers. Ni siquiera tengo una escopeta, coño. Buena referencia al WC de nivel original. Al 2 original, digo. Y dejé mi granada... Y corre, 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 corre... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, güey! ¡Ole! ¡Wow! Te me olvidé de la hierbita, pero de ahí. No importa. Ok. Ya volveré a corte cuando tenga... munición para matarte. Está por acá donde me lleva. Me lleva a esta cosa. Serio. Rompiendo ventanas tan pronto. ¡Oh! Ok. ¿Saben qué? Fuck this shit. I'm out. Ok. Esto ha sido bastante, bastante fuerte. Nada más regresando. Vientos. Vientos. Por lo visto, la otra por el solita no va a tener munición. Nada más va a ser esta. Serio. ¿Qué? 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 Chingaos, esta puta pistola dispara más balas de las que pretendo. Ok, tapamos esto. Pientos. Ok, tenemos esta cosa como siempre. Y tenemos bolas agrandadas. Perfecto. No debo de matar a todos estos güeyes, pero el problema es que están muy juntos y no sé qué más hacer, la verdad. Vientos. Puedo cargar una granada a la vez. Vamos a mover este a este y este al dos, vientos. Vamos a dejar este acá atrás. De gordito buena onda no nos afecta, creo yo. Conmemorativa, sí, necesitamos el libro. Son las mismas fotos que la vez pasada. Ok. Vamos al depósito de seguridad, vamos a la oficina este y de ahí vamos a subir. No estoy seguro si realmente me está haciendo más efectivo disparar a las piernas. Blanca por dos. Blanca por dos. En las ácidas, ok. Puta madre, no me acuerdo de la contraseña. Número de operación A ver si está cerrado ¿Cuáles eran las iniciales? Número de operación M, R, G, MRG Perfecto Rator de velocidad Reduce el tiempo de recarga Uh, vientos Ah, no, es para la otra De hecho ¿Estás usando balas de Magnum todo este tiempo? Probablemente sí Hmm, warp That's my life Now Ahí tenemos todo lo de esta zona No nos falta la cosa esta Pero no podemos sacar nada Es hora de subir para arriba Y no se puede subir para ningún otro lado Vaya Quizás con esta arma Así es lo simple Sencillamente es mejor Disparar a la cabeza Ah, esa es munición de pistola normal Se supone que es para esta Ok Ya tenemos una pistola normal En lugar de estar gastando pistolas Palas de mi arma importante Aunque por algún motivo Me siguen dando estas En lugar de la otra Ok Necesito la La válvula acá La válvula acá Ok La válvula acá Si La válvula acá Seguen como la válvula En lugar de Interesante No sé por qué me pone tan nervioso todo esto Creo que es el hecho de estar en un área Que en teoría es conocida Pero se siente completamente desconocida Por la posición de las cosas Y sí No crean que no voy a grabar Cada paso que doy Básicamente es lo que me mantiene con vida Ahora quiero ir para allá O quiero ir para arriba primero Bueno arriba probablemente hay liquors Perfecto Sigo muerto Me hizo pegar un salto Bien Bien entonces llegamos a la oficina de STARS Una batería Caja Ni fugada Quiero la nueva derecha Quince Izquierda siete Menteo 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 lleno Nota de lío Claire Espero que le haces esto Este sitio está plagado de monstruos y ni el rastro de tu hermano Sal de aquí lo antes que puedas Espero de veras que estés bien Gracias por la nota león Un chingo de cosas por aquí Que me pueden ser de utilidad Pero no puedo cargar ahorita Puedo combinar esto Ok Genial Tan pronto Tan pronto Tan pronto Tan pronto Ay Dios Ok Corremos Para acá abajo Yeah ¿Quién lo hubiera aquí tan pronto? Gelatoso ¿Dónde estará exactamente? Por el sonido Creo que está arriba Me da la impresión de que está arriba Bueno Vamos para arriba entonces Oh El chingado Vale He's coming Bien Bien Entonces se recarga mucho más rápido Ok 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 Está viniendo para acá Está viniendo para acá Vientos Vientos The dukes Esa manera de jugar al gato del ratón con este güey Es genial Sí Sí Móvernos para acá Abrir esto Tomar esto Y movernos para abajo La llave Gracias Chinga Chinga Suelta Suelta Chinga Creí que no tenía brazos Pero sí tenía brazos Para agarrarme Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene Chinga Y otra fracción De vida Por querer esquivar a ese güey Esto va a ser más complicado de lo que me esperaba Me lo esperaba Bastante complicado Bueno Tenemos la llave Para abrir algunas de las puertas Por lo menos Puedo bajar por lo menos a la oficina Abrir esto Y llegar a la sala principal También puedo abrir la La sala de la biblioteca Pero bueno Ya será en su momento Hasta ahora vamos a dejarlo aquí chicos Espero hayan disfrutado del video Si les gustó está el botón de like Si no les gustó está el de deslike Como siempre pueden suscribirse a nuestra página de Twitter Ya destruye YouTube En Meduso Juegos Yo soy el Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina